Ayer me sentía triste Ayer me sentía solo Ayer me sentía desamparado Porque tú no estabas, no te tenía a ti Señor Hoy yo me siento alegre Hoy yo me siento más que feliz Hoy yo me siento mucho mejor Porque ya te tengo, ya te tengo a ti Señor A ti te doy las gracias Señor Porque tú me llenaste de tu amor A ti te doy las gracias Señor Porque tú me llenaste de tu amor Decidido Agradarte Jesús A ti te doy las gracias Señor A ti te doy las gracias Señor A ti te doy las gracias Señor Porque tú me llenaste de tu amor Decidido Agradarte Jesús Agradecimientos a los que te gustan Agradecimientos a los que me llenaste de tu amor Agradecimientos a los que me llenaste de tu amor Gracias por ver el video.